El monitoreo de corrosión en diversos sectores de la industria resulta una tarea de gran importancia. Una práctica ampliamente utilizada es la medición de espesores con ultrasonido y la evaluación de resultados a través de cálculos, como velocidad de corrosión, vida remanente y fecha estimada de retiro. Una alternativa para agilizar esta práctica es el uso del medidor de espesores DMS2 y el software UltraWall2. Para dar inicio, debemos de conectar el equipo DMS2 a la computadora, mediante el cable USB. Una vez realizada la conexión, entramos al software UltraWall2 a través del icono que se encuentra en el escritorio. Dentro del programa y para dar inicio a la administración de la información, seleccionamos el icono Crear Carpeta, a la cual le asignamos un nombre. Este puede ser el nombre del proyecto, planta o cliente. Como siguiente paso, se selecciona el icono Crear Componente, al cual le asignaremos el nombre del componente a inspeccionar. A continuación, seleccionamos el icono Abrir Archivo. Esta opción le permite al usuario generar los archivos que serán enviados al DMS2. Será necesario asignar un nombre al archivo y, de forma opcional, Información referente a la inspección. Es importante seleccionar las unidades con las que se va a trabajar durante la inspección, ya sean milímetros o pulgadas. En la parte inferior de la ventana, encontramos la opción Tipos de archivo, en donde para este caso, seleccionaremos el archivo tipo matriz. Presionando el botón Siguiente, damos paso a especificar el número de columnas y filas que conformarán la matriz. Para el segundo archivo, realizaremos los mismos pasos. Nombre de archivo, Información opcional, Las unidades, así como los tipos de archivo. Una vez generados los archivos requeridos, se selecciona el icono Enviar Archivos al DMS2, asegurándose previamente de conectar el DMS2 a la computadora a través del cable USB. En la ventana Enviar Archivos al DMS2, se selecciona el o los archivos a transferir, y presionando sobre el botón Enviar. Una vez transferidos los archivos, es importante corroborar a bordo del equipo que se han enviado correctamente. Presionando la tecla TG, se muestran los archivos contenidos en el equipo, y utilizando las teclas de desplazamiento, verificamos el archivo y la estructura del mismo. Concluida la revisión, el técnico está listo para realizar la medición de espesores. Terminada la inspección, es posible descargar los datos, para lo cual es necesario abrir los archivos correspondientes. Ahora, seleccione el icono Importar inspección. Se mostrará en pantalla la ventana Transferencia de datos, donde hay que seleccionar el equipo y presionar el botón Directorio, mostrándonos así con esto los archivos contenidos en el equipo. A continuación, seleccionamos el archivo deseado y presionamos el botón Importar. Apareciendo en pantalla la ventana Importar inspección del DMS2. Seleccionaremos la opción Importar en el archivo actual, lo cual significa que las lecturas se descargarán en el archivo que se estructuró previamente. Es importante mencionar que en esta ventana aparece la etiqueta de fecha, la cual debe corresponder a la fecha de inspección. Asimismo, podemos especificar el valor de temperatura de la inspección. Cabe mencionar que este dato será importante cuando se desea hacer una compensación por temperatura. Finalmente, presionamos el botón Importar. Una vez que se han importado los datos, puede verificarlos en la pestaña Puntos, donde ya se pueden apreciar los valores del espesor. Asimismo, en la pestaña Estadística, se ha actualizado la información y ya se cuenta con resultados como valor máximo, valor mínimo, valor promedio, rango y desviación estándar. Continuando con el análisis de espesores, damos paso al cálculo de velocidad de corrosión, vida remanente y fecha estimada de retiro. Por lo que nos dirigimos a la pestaña de cálculos, donde podemos observar los valores del espesor que se han descargado. Es importante señalar que para llevar a cabo los cálculos, y debido a que sólo se cuenta con una inspección, tomaremos como valores de comparación el espesor nominal de 5.1 milímetros, la fecha de inicio de operación del componente del 1 de enero de 1976, así como un espesor mínimo para los cabezales de 1.37 milímetros. Colocamos la información en cada campo correspondiente y presionamos el botón Recalcular. En cada columna aparecen los resultados para velocidad de corrosión a corto plazo, a largo plazo, vida remanente y fecha de retiro. En la pestaña de observaciones aparece un resumen y los valores más significativos de los resultados, obteniendo así una velocidad de corrosión máxima de 0.0948 milímetros por año, una vida remanente desde la última inspección de 4.85 años, y una fecha estimada de retiro del 23 de abril del 2015. Hecha la revisión de los resultados de cálculos y valores de espesor, es posible generar un reporte, el cual configuramos con el título y logotipo de la empresa. Para agregar un logotipo y título de reporte, seleccionamos el menú Archivo y entramos en la etiqueta Datos de la empresa. Finalmente, presionamos el botón Aceptar. Para continuar con la configuración e impresión del reporte, volvemos a seleccionar el menú Archivo y entramos en la opción Imprimir reporte, apareciendo una ventana en la pantalla, la cual contiene diferentes secciones configurables por el usuario. La información contenida es referente a datos generales, datos del componente, información sobre la inspección, equipo, registro de mediciones, resultado de cálculos y firmas. Terminada la configuración, presionamos el botón Reportar, mostrando como último paso el reporte listo para imprimir. Gracias por ver el video.